El escándalo Bogdanov es un debate abierto sobre el valor de una serie de artículos sobre física teórica escritos por los hermanos gemelos franceses Igor y Grichka Bogdanov. Dichos artículos se publicaron en acreditadas revistas científicas y culminaron con la proposición de una teoría que describía lo ocurrido antes del Big Bang. La controversia se inició en 2002 cuando en distintos grupos de noticias de Usenet se afirmó que dichos artículos eran un bulo dirigido contra la comunidad de físicos. Aunque los Bogdanov defendieron la veracidad de su trabajo, algunos físicos afirmaron que los artículos carecían de sentido y pusieron en duda el sistema de revisión por pares que aceptó publicar dichas investigaciones. Las credenciales de los Bogdanov para escribir sobre cosmología se basan en sendos títulos de doctorado obtenidos en la Universidad de Borgoña, Grichka obtuvo su título en matemáticas e Igor en física teórica. Aunque hubo algunos problemas relacionados con la comprensibilidad de sus tesis, los hermanos se graduaron con la condición de que publicasen en revistas reputadas en sus respectivos campos. Cuando más tarde se puso en duda la legitimidad de su trabajo, el debate se extendió a la cuestión de si la sustitución del requisito de publicación por parte del Tribunal Académico al no comprender el trabajo de los estudiantes era un medio válido para determinar la veracidad de un trabajo de grado en ciencias exactas. Sin embargo, la complejidad intrínseca de materias como los grupos cuánticos y la teoría topológica de campos hacen difícil evitar esta delegación, pues a menudo se necesita una especialización extrema para poder comprender y evaluar las afirmaciones propuestas en los artículos de dichas materias. Igor y Grichka fueron famosos en Francia como presentadores televisivos durante muchos años. Sus programas, como Temps X trataban de divulgación científica y ciencia ficción y contaron con una gran audiencia. Este carácter público de los Bogdanov en Francia contribuyó a la difusión del debate más allá del campo de la ciencia especializada, alcanzando a los medios de comunicación de masas y los foros de Internet. Origen del debate En 1999 y 2002 Grichka e Igor Bogdanov obtuvieron sus doctorados por dos tesis en la Universidad de Borgoña. En 1999 Grichka Bogdanov obtuvo la calificación de honorable por su tesis fluctuaciones cuánticas del signo de la métrica en la escala de Planck, con la condición de que reescribiese en gran medida su tesis. Ese mismo día, Igor Bogdanov suspendió en la defensa de su tesis origen topológico de la inercia. Su director de tesis aceptó luego permitirle de nuevo optar al título si lograba publicar tres artículos revisados en revistas científicas. Tras publicar los artículos requeridos, Igor pudo defender con éxito su tesis tres años después sobre un tema distinto y bajo la responsabilidad de dos CO directores estado topológico del espacio-tiempo en la escala de Planck, que también obtuvo la misma baja calificación de honorable, rara vez concedida, según le dijo el doctor Daniel Sternheimer, director de tesis de Bogdanov, al periodista científico Denis Oberbier. Para justificar la concesión de los títulos doctorales a los Bogdanov, el doctor Sternheimer dijo al New York Times que estos chicos trabajaron durante diez años sin cobrar nada. Tienen derecho a que se les reconozca su trabajo con un diploma, lo cual no es gran cosa en estos días. Los dos hermanos publicaron en total seis artículos en revistas de física y matemáticas, como Annals of Physics y Classical and Quantum Gravity, que en los dos casos publican tras la revisión de terceras personas. Tras leer los resúmenes de ambas tesis, el físico alemán Max Niedermayer concluyó que se trataba de pseudociencia, escrita con una densa jerga técnica, al estilo del escándalo Sokal, para evitar el sistema de revisión por pares de la física teórica. El 22 de octubre de 2002, Niedermayer envió un correo electrónico a este respecto al físico Ted Newman, correo electrónico que fue luego ampliamente difundido. Una de las personas que lo recibió, el físico matemático americano John Baez creó una discusión en el grupo de noticias de Usenet Sci-Physics.Research titulado Physics Vita by Universal and Sokal Hawks, que rápidamente aumentó en cientos de contribuciones. El debate atrajo rápidamente la atención internacional, tanto en la comunidad de físicos como en la prensa popular. Siguiendo a Niedermayer, la mayoría de los participantes en el foro de Usenet creado por Bahíes también supusieron que se trataba de una broma deliberada. Después de saber que los Bogdanov afirmaban que su trabajo no era una broma, Niedermayer publicó una disculpa privada y pública para los hermanos por haber asumido que se trataba de una broma desde el principio. Sin embargo, Niedermayer nunca ha reconocido ni la validez ni el mérito del trabajo en cuestión. Informes y comentarios de científicos Informes sobre las tesis Estos son extractos de 15 informes sobre las tesis de Igor Igrichka-Bogdanov. Roman Yakiv, del MIT, el autor propone una novedosa y especulativa solución al problema de la singularidad inicial pre-Big Bang, la tesis y los artículos publicados proporcionan una excelente introducción a estas ideas y pueden servir como punto de partida para ulteriores investigaciones en esta área. Costas Kounnas, de la ENS París, encuentro el trabajo muy interesante, con muchas ideas nuevas sobre la gravedad cuántica, el autor propone un original e interesante escenario cosmológico. Jack Morava, de la Universidad Johns Hopkins, la tesis de Igor Bogdanov tiene gran interés, y está dominada por nuevas ideas con implicaciones físicas fundamentales en cosmología y en muchos otros campos relacionados con la gravitación. Artículos publicados En mayo de 2001, la revista clásica Landquantum Gravity revisó un artículo de Igor Igrichka-Bogdanov, titulado Teoría topológica de la singularidad inicial del espacio-tiempo. Uno de los informes de los revisores decía que el artículo era consistente, original y de interés. Con revisiones espero que pueda ser publicado. El artículo fue aceptado siete meses después. Sin embargo, tras la publicación del artículo y la publicidad sobre el debate, el comité editorial de la revista hizo pública una nota que decía, en parte, desgraciadamente, a pesar de los máximos esfuerzos, el proceso de revisiones no puede ser efectivo al 100%. De modo que el artículo logró pasar dicho proceso aunque, en retrospectiva, no cumple los estándares exigibles a los artículos de esta revista. El artículo ha sido revisado en el comité anual editorial y se ha llegado al acuerdo de que no debería haber sido publicado. Desde este caso, se han tomado medidas para optimizar el proceso de revisión por pares que, a su vez, mejore la valoración de la calidad de los artículos recibidos por la revista, reduciendo las posibilidades de que este hecho se vuelva a producir. En cualquier caso, el artículo no ha sido retirado de la revista. En 2001, la revista de física checa aceptó un artículo de Igor Bogdanov, titulado Origen topológico de la inercia. El informe Del revisor concluía, en mi opinión, los resultados del artículo pueden considerarse originales. Recomiendo su publicación, pero en forma revisada. En 2002, el Chinese Journal of Physics publicó The KMS State of Spelletim at the Planck Scale, de Igor Bogdanov. El informe Decía que el punto de vista presentado en el artículo puede resultar interesante como una posible aproximación a la física en la escala de Planck. Se pidieron algunas correcciones. No todos los informes de revisión fueron positivos. Eli Hawkins, como revisor en el Journal of Physics, sugirió rechazar uno de los artículos de los Bogdanov, Precisaría mucho espacio para enumerar todos los errores, de hecho, es difícil decir dónde acaba un error y dónde comienza el siguiente. En conclusión, no recomiendo la publicación de este artículo en esta ni en ninguna otra revista.